Se vienen esos tiempos hermosos electorales, donde hay candidatos o pretendientes a candidatos sin credencial de elector. Me da un compas. Así es. ¿Cómo estás? Pequeñas anécdotas. Bien, bien. Gracias, David. Gracias. Buenas tardes nuevamente aquí en tu espacio de Info TV 9. Aquí estamos nuevamente. Oye, doctor, pues lamentable, lamentable lo que estaba ocurriendo, ya no en esta pandemia, ¿verdad?, sino con el sector salud. No los dejan de atacar. El día de ayer, pues prácticamente un secuestro a un elemento de salud. Así es, David. Mira, esto es muy… duele mucho en el sector salud que se trate a un doctor, una doctora o cualquier otro miembro del sector salud con una bajeza de parte de la Fiscalía de Durango, en este caso. La doctora es de aquí de Zacatecas, pero trabaja en el IMSS de Durango, la cual literalmente fue secuestrada por las autoridades. En dos días, la familia no sabía dónde estaba esa doctora. Independientemente de que todavía ni la fiscal, ayer en una rueda de prensa, creo que ni idea tenía de cómo habían sido las cosas. Dicen que ya entró, que salió, que metió, que quitó, extubó a un paciente, que resulta que es un magistrado, que resulta que es hermano de una exdelegada del IMSS de Durango. Entonces, no se vale que hagan esto una cosa así tan aberrante con el sector salud. La doctora es una doctora muy querida en esa institución, que se la ha rifado con todos los demás personajes ahí del sector salud, a tratar de sacar estas cuestiones del COVID para ser tratada así. La ponen en evidencia, le toman fotografía, ponen su nombre completo. Cuando hay otros ladrones, como los de la estafa maestra, cuando hay otros ladrones, como que nada más les ponen con una cintita y es Juan N. Que digan el nombre completo del ladrón y del asesino, del violador. En cambio de un doctor, de una doctora, de un personal de salud. Ah, no, si toda la foto completa, todo su currículo. No, ¿de qué se trata? Eso es atentar contra sus derechos humanos también. Nunca tuvo la oportunidad de hablar a un familiar para decirles, bueno, me acaban de detener, que creo que hay una denuncia en mi contra, o algo así. A ver, para meter a… Bueno, escuchaba que traías ya un análisis de lo que estaba pasando. Sí, así es. Incluso mencionabas que no eran ni siquiera elementos de la Guardia Nacional, ¿verdad? Así es. Esta mujer es secuestrada, porque realmente fue un secuestro. Fue un secuestro. La acusación en tal fue? ¿A través de la exposición de redes sociales? Más que nada fue por las redes sociales que empezaron los familiares a preguntar si por las redes sociales el esposo pedía ayuda, porque ya había pedido auxilio a las diferentes dependencias de derechos humanos, de gobierno, de policías, y no le daban ninguna información de dónde carajos estaba su esposa. Y fueron hasta después de las dos y media de la mañana cuando la liberaron. Hoy, en la madrugada, 2.45 de la madrugada, es cuando sale de los separos, de la fiscalía. Cuando, horas previas, la fiscal de allá de Durango comentaba que, no, aquí está bien, aquí la tenemos detenida. Ah, ¿y cuándo le avisaron? ¿Cuándo le dieron la oportunidad de defenderse y de hablar a un abogado, de hablar a un familiar? A ver, vengan para ver cómo está el asunto y ver si realmente es culpable o no. Aquí dicen, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Pero aún así, tiene ella el derecho y que no se ha atacado el sector salud como tal. Iba a haber brazos caídos en Durango, de los médicos sin trabajar, en el área COVID. ¿Hasta qué punto estamos llegando? Cuando te digo, ¿por qué no detienen a los que sí ya los tienen bien identificados, que sí robaron de Cedesol, que sí robaron de aquí, robaron de cualquier dependencia que les guste y no los detienen? Y los ven y los saludan en los diferentes restaurantes, en los bares. Ah, pero no lo hallan, ¿cómo es posible que no lo hallen? Y a un médico, a una doctora, inmediatamente la detienen y la encuentran. No, no se vale. Ante esta situación, se ha reaccionado el doctor Armando Rosales, en la mañana muy temprana hora, pues bueno, mencionemos que forma parte o encabeza un sindicato muy pesado a nivel nacional, donde dice que no queda impune esto. Se levanta la marea blanca, se deja venir la marea blanca, en donde se están ya coordinando a nivel nacional para hacer las protestas necesarias y que se termine con este abuso y los ataques que se han realizado en contra de todos los trabajadores del sector salud. Es correcto, saludos al doctor Armando Rosales, buen amigo y compañero. Y sí, bueno, también desde su trinchera como delegado de este nuevo sindicato libre del IMSS, pues obvio, tendrán que apoyar de una manera más cerrada aquí a esta doctora, pero independientemente de todo el sector salud, de particulares o no particulares institucionales, hay que levantar la voz en relación a este tipo de ultrajes, en contra de cualquier elemento de personal de salud, no se vale. ¿Cuántos años de preparación tiene que llevar un médico para poder estar en esta ocasión, pues bueno, al frente del COVID-19? Ya lo comentábamos la vez pasada, pues mínimo te vas a llevar desde que inicias la carrera de medicina hasta que terminas, en este caso a lo mejor medicina interna o intensivista, pues bien te puedes llevar unos 20 años, mínimo, mínimo para que puedas salir. ¿Y tú crees que salimos o salen los médicos con la idea de a ver con quién, a cuánto se van a echar? No, salimos con la idea de a ver a quién vamos a ayudar, a quién podemos salvar, a quién podemos darle una oportunidad más de vida. No sabemos, tampoco somos dioses, somos personas, seres humanos igual que todos y que sí, también cometemos errores, pero tampoco es para que se nos trate de esta manera. La situación no es nueva, al menos en Zacatecas analizábamos también el despido injustificado o al menos le montan un teatro a Armando Rosales, en el cual, pues bueno, lo echan del instituto después de ser uno de los primeros que estuvo peleando fuertemente para que se les dieran las medidas necesarias de salud, de equipo médico para atender el COVID. Mencionado también abuso en Chiapas, recordemos que en Durango incluso enfermeras asesinadas. Ahora, con esta persona, no hay por parte del sindicato la forma de llegar o la intención de ir a las grandes ligas a nivel nacional, que el único que lo realizó, pues fue precisamente Armando Rosales con la denuncia penal en contra del delegado del IMSS. Del IMSS, eso es correcto. Pero en esta ocasión, con la María Blanca, no se tiene pensado ir por allá. Sí, yo creo que se están haciendo que llegue a esto a un límite y que de alguna manera entonces sí ya el personal de salud diga basta. Y nos cruzamos de brazos y a ver quién viene a salvar a toda esta gente. ¿Una huelga de médicos? Imagínate, de un día, con un día, amigo, con un día que no haya médicos, doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, de laboratorio, de personal, todo en un hospital, es la de Bacle, se acabó. Y olvídate del contagiadero que va a haber. Y después van a exigir, sálvenos. No, 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 espérense. Sí, sin duda alguna. Trabajamos, hacemos lo que nos corresponde, punto. Sin duda alguna. Solo alguien nos puede salvar. Pero aquí apoyamos en lo que nos corresponde, en lo que aprendimos, en lo que sabemos, en lo que saben los grandes especialistas, aplicar a esto. No hay personal ya suficiente para poder atender todo el COVID que está surgiendo nuevamente. Realizar la conciencia, esto es para hacer conciencia. Y lo volvemos a repetir, no a nivel estatal, no a nivel local. Hay algunos municipios que están haciendo una labor muy buena, pero realmente la ciudadanía con este tipo de ataques hemos quedado a deber mucho. Estamos mal como ciudadanos al atacar al sector salud, al discriminar, porque hay discriminación. Y no nada más el sector salud. Sabes que alguien tiene COVID y existe la discriminación para las personas de COVID. Exacto. En lugar de ayudar, de ser empáticos con la gente y de ver realmente qué se les ofrece, qué les podemos llevar, porque a lo mejor no van a poder salir los familiares a traer el sustento, el alimento. Sabes que yo aquí te traigo, aunque sea una despensita, de las que regalan últimamente, aunque sean caducadas, pero que la puedan llevar a la gente que realmente lo está necesitando. Hay gente de escasos recursos que está sufriendo esas de caín, porque no tiene ni para pagar una consulta mínimo. No, y en un factor ya preocupante, pues lo que acaba de ocurrir en la semana, en la alberca del IMSS, ¿no? La cual ya fue vaciada y se está instalando para extender la zona COVID del Seguro Social a la Clínica 1, que está ahí. Pues vea, ¿a qué niveles estamos llegando? Al rato van a ser los gimnasios, al rato va a ser hasta el estadio, no lo dudes. Ya hubo uno en, no sé si en la ciudad de Guadalajara, ¿no? En Monterrey, que sí va a utilizar el estadio. No, pues aquí está el multiforo, ¿no? Para, pues todo. Está el multiforo. Pero, ¿qué necesidad tenemos de llegar a eso? Pero, ¿qué necesidad de llegar a eso? Exactamente, ¿qué necesidad? No hay necesidad. Si ya el gobierno no hace lo que le corresponde, hagámoslo nosotros como ciudadanos. Hagamos esto y bajemos este foco rojo, bajémoslo amarillo, verde, que es lo que queremos, para poder seguir disfrutando, conviviendo, compartiendo momentos agradables con nuestras familias, nuestros amigos. Triste la situación que se menciona por parte del sector salud, que están cansados de este tipo de situación. Pues bueno, en vez de estar agradecidos, nos estamos portando como unos verdaderos mal agradecidos. Se nos acaba el tiempo. Gracias, doctor. No, gracias a ti, David, y aquí estamos a tus órdenes y gracias al teleauditorio de las redes sociales. Gracias, aquí estaremos al pendiente. Nos vemos el próximo lunes, tan contento que andábamos y ya me voy bien triste por lo que está ocurriendo. Y vamos enojados, por no decir más feo. Sí, sí es de coraje, sí es de coraje, sí es de dar coraje. Claro. Gracias, licenciado Lalo Noyola, gracias por allá a nuestros amigos de los controles. Mi nombre es David Botellón y en nombre de todo este gran equipo le deseamos a usted una excelente noche. Nos vemos el día de mañana en punto de las seis de la tarde. Gracias. 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 Gracias.